A través de sus redes sociales oficiales se dio a conocer un nuevo comunicado donde se da a conocer el parteaguas médico del cantante Vicente Fernández. Recordemos que tristemente el intérprete se encuentra internado desde hace más de dos meses. Tristemente no hay buenas noticias para la familia del cantante, ni para los integrantes de la dinastía, ni mucho menos para los fanáticos de Vicente. El personal médico a cargo de Don Chente dio a conocer que su recuperación va muy pero muy lenta. Realmente comunicaron que ahora no hay nuevos avances. Asimismo explicaron que el padre de los cantantes Alejandro Fernández y Vicente Fernández Jr. aún se encuentra en terapia intensiva, bajo estrecha vigilancia médica. En este comunicado la familia del cantante así como sus médicos mencionaron lo siguiente. El proceso de su enfermedad requiere de un programa de rehabilitación física especial que incluye terapia de deglución, terapia física y pulmonar. Su condición neurológica superior es íntegra, interactuando con el personal médico y su familia, su condición cardiovascular sin alteraciones. Derivado de su enfermedad, aún dependiente de apoyo en la respiración, ha presentado inflamación de vías respiratorias por proceso ventilatorio prolongado. Cabe señalar que su proceso de recuperación, derivado del daño a sus nervios periféricos, es muy pero muy lento. Como podemos recordar, el intérprete ingresó al Hospital Country 2000 a inicios del mes de agosto, después de haber tenido una fuerte caída en su rancho Los Tres Potrillos. Después de que se publicara este comunicado en la cuenta oficial de Vicente Fernández, se reveló de manera extraoficial que al parecer la esposa del cantante, Doña Cuquita, tomó la decisión y pidió que desconectaran a su amado esposo. Ella ha visto cómo la condición del cantante simplemente no mejora, y según lo que mencionó un reportero, esta decisión ya fue definitiva. Recientemente también se dio a conocer que María del Refugio abarca Villaseñor, a quien mejor conocemos como Doña Cuquita, quería llevarse a Vicente Fernández al rancho Los Tres Potrillos y que pudiese continuar su rehabilitación en su casa. Sin embargo, en el programa de Flor Rubio Radio Fórmula, se explicó que la familia Fernández, de cierta manera, tuvo que emitir este comunicado casi casi a la fuerza. Esto porque surgieron varios rumores que aseguran que Doña Cuquita ya no tiene ni una sola esperanza de que Don Chente mejore. Desde que ingresó al hospital, se dice que Don Chente ha pasado por diferentes intervenciones, pero ahora Gabriel Cuevas le dijo al programa Radio Fórmula que Doña Cuquita ya le pidió al personal médico que desconectara a Vicente Fernández para que su amado esposo ya pudiese descansar. Según lo que platicó este reportero, él estuvo charlando con una persona que tiene un hermano dentro del hospital, donde atiendan a Vicente Fernández. Parece ser que las sensaciones que tienen en torno al estado de salud del cantante no son buenas. Se dice que Doña Cuquita les pidió que ya le retiraran todos los aparatos para que él se pueda ir en paz, pero sus hijos no quieren esto. Este fue el muro de la fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook, pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.